www.achiras.net.es, el portal de Girón. Yo creo que es un acierto y creo que eso es lo que buscamos todos, la preparación, la capacitación para no tener miedo. Como ustedes saben, señores, transportistas o choferes, siempre le tenemos miedo a la policía. Viene la policía a por ellos, oh, ya me va a caer la policía. Yo creo que no hay que tener miedo a nada ni a nadie. Cuando tengamos claras nuestras normas, nuestras leyes y las podamos desarrollar y vivir, yo creo que más bien nos daríamos muy amigos para juntos ir aplicando la ley, la norma. Creemos que conociendo la ley de tránsito, conociendo el código orgánico penal, todas las leyes que se aplican en los problemas, conociendo todo ello a cabalidad, pues yo creo que no tendremos miedo, sino más bien tendremos la alegría de aplicar, de vivir dentro de la norma, de ser responsables de las cosas que hacemos y de exigir, porque cuantas veces también nos pasa algo grave en contra de nosotros. Es un conocimiento científico que se va a transmitir a ustedes, mediante la inducción y la deducción. En los diferentes ejemplos, en base a la experiencia, en base a los puntos de vista que ustedes van a exponer, porque todos vamos a estar comprometidos y todos vamos a poner y levantar la mano, indicar nuestras experiencias y vamos a aprender de cada uno de ustedes. Y necesitamos estar siempre capacitados para poder seguir en las vías, para seguir dando servicio a la comunidad y a todos, ¿no? Yo les agradezco mucho por parte de nuestra compañía Ciudad de los Tratados. Somos personas inconscientes, porque hacemos lo que nos da la gana, porque a sabiendas que tenemos que respetar como conductor de un bus, que llevo a 40, 50 personas, seres humanos, vamos a 200 kilómetros por hora, no bajamos la velocidad en una curva, nos importa un bledo, que estés un agente de tránsito con una banderola, con un pito, un semáforo, ¿qué me importismo? Entonces depende de cada uno de nosotros, eso es todo, porque sabemos lo que no tenemos que hacer y por qué lo hacemos. El programa está dirigido a los transportistas de domiciliados en el Cantón Girón, a las compañías, está dirigido a propietarios, conductores y a las personas que quieran sumarse a este proyecto de inducción a la seguridad vial. Incluye Asunción, San Gerardo y el centro cantonal. Hemos planificado hacer grupos de personas, agrupando compañías alrededor de 20 a 25 personas por grupo en la capacitación. La capacitación iniciará el 24 de enero. ¿Cuántas horas de capacitación tendrá cada uno de los grupos? Aproximadamente 10 horas, estimamos, o sea, está planificado nuevo, pero siempre entre experiencias y consultas vamos a llegar a 10 horas por compañía. No hay ninguna obligación en este taller, es totalmente voluntario y creemos oportuno incentivar el conocimiento del transportista, de la ley de tránsito y el código integral penal. que necesita ser capacitado, están abiertas las puestas, sabemos que se va a desarrollar aquí en las instalaciones del Infocentro, tenemos todos los requerimientos necesarios para desarrollar este taller. Invitamos, no hay ninguna restricción de ninguna clase, los que quieran participar está totalmente abierta la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!